No, no, no estamos en ese nivel. Yo tengo que agradecer, ¿por qué? Porque, por ejemplo, las obras de gas natural, con lo que me pagaba un barrio, yo avanzaba en el otro. Nunca, o sea, pusimos una plata un día, en la primera obra que hicimos acá, que fue Alto San Isidro, y con ese recurso avanzamos en la segunda obra, que fue Figueroa al Corte y Paso de la Escalandria, de ahí nos vinimos al barrio La Arbolada, y bueno, fuimos haciendo una cadena y logramos así recaudando y avanzando. Una morosidad en esto tuvimos, pero ha sido muy poca, inclusive con el Camino Real, que ustedes saben que fue una obra millonaria. Y resistida, un poco resistida. Obviamente resistida, pero bueno, gran parte del barrio Ferreira pagó el Camino Real, que es el barrio con gente más pobre, que tenemos en Sinsacate, por así decirlo, con niveles de bajos ingresos, pero la verdad que pudimos avanzar en muchas obras, gracias a que los vecinos pagaron las obras. Obviamente que siempre hay morosos, y bueno, a eso hay que, bueno, obviamente. Bueno, pero sí tenemos a lo mejor en tasas municipales y en el agua, en este momento quizás un poco de atraso. Lo que pasa es que cuando la gente la pasa mal, lo primero que deja de hacer es salir a comer, salir a tomar una coca, comerse un lomito con la familia y pagar los impuestos. Entonces cuando haya plata vamos y pagamos los impuestos, como pasa. Eso sí, en este momento, bueno, por la situación que la gente está viviendo.